La bolsa de las intimidades ¿Cuál es la posición sexual más atrevida que has hecho? Les voy a contar de un lugar atrevido A ver quién ha estado en esta situación A ver quién estuvo en... ¿Qué? En un vuelo de México a Cuba ¿En el avión? En el avión ¿En ese bañito? En ese bañito horrible, sí Oye, pero ese vuelo a Cuba es bien cortito, ¿no? Así se le hizo Un día te voy a invitar a Londres Vamos con Erika Ay, Dios mío, Dios mío Ay, ay, ay Si tuvieras que elegir una posición sexual para el resto de tu vida ¿Cuál sería y por qué? Oh, Dios mío ¿Cómo le vuelo esto? Tiene que ver con un animal Claro, claro Es todo lo que voy a decir Claro, claro Es todo lo que voy a decir ¿Algún chivito? Y ladra Y ladra Y ladra Ay, como le decía mi abuela a mi abuelito Vía perrín Mi abuela era tremenda Ay, Dayana A ver Ay, qué miedo Amiga, apóyame Tú también mi cosa es importante Apóyame, dice Ey, esa es otra posición ¿Cuáles son tus palabras favoritas en la cama? Oh, sí, está buena Créeme que no tendría Papito 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 No, papito, eso qué papito es el mío Papi, qué rico Fíjense, muchachos Es que les tenemos que enseñar a Arab y yo Una pasita, diga, sí, está así Órale Eso, dame, dame Chale, chale Dale, dale, dale Eso, eso, duro Ahí está, ahí está Ahí está Eso Ya ves Era cosa de aflojar y ya De que bajara la luz De que bajara la luz De que bajara la luz Mi abuela que era una santa los decía ¿Has permanecido en una relación solo por el sexo? Sí Sí Claro Es rico Sí, es rico, ¿no? Oye, y tú y yo contestando Es que ustedes deberían de aprendernos de los hombres, muchachos Porque, fíjense, deberían de ser pero puercas en la cama Y nosotros ahí andaríamos pegados siempre a ustedes, ¿o no? ¿Y quién te dice que no? ¿Quién te dice que no lo somos? Es lo que uno necesita Pásale otra, pásale otra Una dama en la calle, pero... ¿Cómo no te conocían? ¿Cómo no te conocían? Sí, sí me conociste antes, nada más que se te durmió Uy, teo Se te durmió bien, teo Se te durmió Se me durmió la banana ¿Has hecho o te han hecho alguna clase de acto sexual mientras conduces? Claro Obviamente Órale Mientras vas manejando Dice Erika, yo metí en la velocidad y el coche era automático Más o menos Más o menos ¿Está bien? Ay, Dios mío ¿Has mentido durante o cuando haces el amor para complacer a tu pareja? ¿Sabes que el 98% de las mujeres alguna vez han fingido un orgasmo? Sí, un orgasmo Nooo Así que niños Nunca se van a dar cuenta Póngase las pilas Póngase las pilas A ver, ¿cuál es la diferencia entre un orgasmo real y un oro fingido? Pues todo, contracciones musculares, sudoración, excitación Eh... Color de la piel Color de la piel ¿Podrías fingirnos un orgasmo ahorita? Ándale, sí A ver, sí, sí, sí Imagínense nosotros con él mismo Ay Ay ¿Cómo era? Dale, dale, dale Yo te ayudo, yo te ayudo Te gusta mami, te gusta mami Sí Mami, ¿te gusta? Sí ¡Ah! 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 Amigos, ya lo saben, si les gustó este video denle like y suscríbanse, compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay!